España constitucional siempre ha sido la solidaridad, la solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo, la que impugna el secesionismo. Ha habido durante estos años de crisis una reflexión que en muchas ocasiones habrán ustedes escuchado a distintos analistas políticos decir que en el sistema electoral español como consecuencia de esa gran recesión, de ese malestar social, a diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos, ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el depend de la política española. Es el depend de la política española. Y en consecuencia el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política, que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, amigos, el Le Pen de la política española, unos racistas, unos supremacistas, sin embargo no le ha importado cederle las competencias de inmigración a unos racistas, a unos supremacistas y luego es este el que dice que va a ser el muro de contención de la ultraderecha. Oiga, que la única ultraderecha que hay aquí en España es Junts, que los únicos que son supremacistas, que los únicos que son racistas es Junts. Se puede ser mentiroso, muy mentiroso y luego estar Pedro Sánchez, pero claro, no estamos hablando de una persona normal, una persona, amigos, que al parecer, ayer en Moncloa, los gritos que le estaba dando a Bolaños, estaba desesperado, se le salían las entrañas, la quejada que tiene, desencajada, amigos, desencajado, gritando a Bolaños, denle en todo lo que pidan, decía el sátrapa de la Moncloa. Pero es que, claro, en Europa están alucinando el peligro que está metiendo este hombre a un Estado miembro de la Unión. Y claro, este peligro, amigos, puede llevar a España a un conflicto civil y desestabilizar a Europa. En Europa están ya con alarma máxima, por una sencilla razón. Porque a Pedro Sánchez, si ayer los ignorantes de Coalición Canaria no se hubieran dado el voto de forma gratuita, pues a lo mejor le piden que hagan un Bernabéu en Tenerife y Sánchez se lo concede. Ojo, que a mejor Bildu le dice que trasladen el Museo del Prado a Bilbao. Porque este hombre es capaz de todo. Artículo 149 de la Constitución. Las competencias exclusivas del Estado no se pueden transferir a las comunidades autónomas. Artículo 45. Las fronteras y la inmigración son competencias exclusivas del Estado. Amigos, hemos entrado en una locura. En una locura que no tiene ningún sentido. Y claro, cuando un loco, sin principios, sin escrúpulos, capaz de todo, y cuando digo de todo, es de todo, está en el poder, España, amigos, corre un peligro inminente. Aquellos que no se den cuenta que vamos camino a una dictadura o a un conflicto civil, me parece que están en otro mundo. Aquellos que no se den cuenta que o termina Pedro Sánchez en prisión o terminamos los demás en prisión, lógicamente no se han enterado de la situación que estamos viviendo. Hoy el sátrapa de la Moncloa hablando con embajadores, con empresarios, y diciendo que la derecha, que la derecha que se tiene, que le pide a la derecha que vaya a poner el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino, Sánchez? ¿La dictadura bolivariana? ¿Ese es el buen camino? ¿O el camino, el buen camino es el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, y el respeto a la Constitución, y el respeto a todos los españoles? Pues nada, la mula de la Moncloa dando coces ahí, como siempre, y diciendo las suyas. Escúchenle. Y en ese sentido me van a permitir que, en fin, me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social. Pues ahí tenemos, la mayoría social. Pero que tú no representas a la mayoría social. Que tanto los comunistas como vosotros seáis perdidos las elecciones. Que tú no gobiernas. Que el que gobierna es un prófugo de la justicia desde Bruselas. ¿Qué mayoría social representas tú? ¿Qué mayoría social? Si perdiste las elecciones. Si tanto vos como el Partido Popular os sacan casi 20 escaños. ¿Qué película estás contando? Pero ojo, atención, ante los empresarios, está diciendo, porque la caída de las inversiones extranjeras en España, amigos, son brutales. Son brutales. Y les ha dicho que se olviden de los bulos y las supercherías. Fíjense, supercherías, dice Sánchez. Que España, que el Estado de Derecho en España, es uno de los más avanzados y es uno de los que mejores funciona. O sea, ¿cómo tiene la cara este hombre que está dando un golpe de Estado? Que está prostituyendo a las administraciones, las instituciones, para justificar su golpe de Estado y para imponer una dictadura bolivariana. Habla que esto es un bulo, supercherías. Entonces, ¿no está prostituido el Tribunal Constitucional? No. ¿No está prostituida el Parlamento cuando ni siquiera representa a los españoles porque el que gobierna es un prófugo de la justicia que tiene prácticamente los mismos votos en Cataluña que el Partido Popular? ¿De qué estás hablando? Vamos a escucharle. Porque más allá de los bulos y la superchería, lo cierto es que España es una de las democracias más avanzadas del mundo. Y esto no lo digo yo. Lo reconocen los principales organismos y think tanks internacionales. Nuestras instituciones democráticas son fuertes. Contribuyen a reforzar la estabilidad política fundamental para la inversión extranjera, la seguridad jurídica y algo muy importante durante estos últimos cinco años que hemos visto, fundamentalmente durante la emergencia sanitaria, pero también durante las crisis que hemos atravesado, la guerra de Ucrania, principalmente como es la paz social. Siempre desde la búsqueda del acuerdo, desde el diálogo, como quedó demostrado durante la pasada legislatura, la negociación con los agentes sociales a los que siempre agradeceré. Pues hombre, los agentes sociales, ¿a quién? A comisiones obreras y a UGT, los come gambas, que los tienes directamente, les has dado 30 monedas de plata como le dieron los fariseos a Judas. Y están vendiendo al obrero, que son los vendes obreros y los vendes patrias. Y estás hablando de que hay seguridad jurídica cuando un prófugo de la justicia gobierna un país, cuando estás aprobando una ley que es un ataque directo al Estado de Derecho y a la legalidad de ese propio país. Pero, amigos, yo es que lo que no entiendo es que los medios de comunicación sean tan arrastrados. Porque si tuvieran un mínimo de dignidad, y ojo que los está comprando ahora otros 400 millones de euros, o si tuvieran un mínimo de dignidad, pues sacarían todo esto. Pero no, se callan. Ahora que sí con los Pélez. Los Pélez han llegado a Galicia. Han llegado a Asturias, pero no. Asturias como socialistas no decimos que los Pélez han llegado. Han llegado a Tarragona, que hay muchísimos más Pélez que en Galicia. Pero da lo mismo. Hay que hacer una campaña para echar a la derecha de Galicia. Esta es la realidad que vivimos. El mundo, la desformación, la deformación de la realidad para vendernos una gran mentira, amigos. Y eso es lo que utilizaba Lenin. La mentira como arma revolucionaria. En definitiva, hoy vamos a tener un gran programa. Porque en Europa están que trinan con esa posible cesión de las competencias de migración a Pedro Sánchez. Ojo, que Europa está alarmada con los pelos de punta. También vamos a hablar, amigos, de lo que pasó ayer en el Parlamento Español. De cómo se cayó el sistema informático para la votación. Lo veremos. Y también hablaremos de Indra. Atención, Indra. La empresa que se encarga de las elecciones. Ni tiene auditorías. Y su sistema es súper opaco. Hablaremos con nuestro querido perito Gabriel Araujo. Y, cómo no, hablaremos una vez más de lo que pretende hacer Zapatero con Milley y el Grupo de Puebla. En un programa, amigos, que ustedes no se lo pueden perder. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo. También va a estar con nosotros el señor García Adanero. Rocafor. Mito Quiles. El señor Araujo ahí de nuevo. También tendremos en el programa de hoy a Sid Tiberman. En un programa que no se lo pueden perder, amigos. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y ahí se baja la aplicación. También nos puede seguir en www.distitotv.es. Y está viéndonos 24 horas, 24 horas nos pueden ver con películas, con series, con programas como El Mundo Rojo, La Hoya del Crimen, etc. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar amigos, porque claro, si mañana Sánchez Bildu le pide que traslade el Bernabéu a San Sebastián, Sánchez lo traslada. Y ante esta situación puede pasar todo. ¿Cuál es el límite de Sánchez? Ninguno. Ya ha pasado todas las líneas rojas. Ya está directamente fuera, Sánchez, fuera del Estado de Derecho y de cualquier comportamiento que se ajuste a una democracia normal. Por eso, ante esta situación, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a los españoles? Pues ir directamente al conflicto institucional. Nos queda el Senado. El Senado tiene que ser un baluarte que pare esa amnistía sí o sí. Ante situaciones extraordinarias, se requieren respuestas extraordinarias. No es suficiente ir al Congreso y hacer como si no pasara nada. No es suficiente que vayamos al Senado y hacer como si no pasara nada. Tenemos que hacer parar esa amnistía sí o sí en el Senado, amigos. El Senado tiene que ser un baluarte. Tenemos que ir al conflicto institucional por una sencilla razón. La amnistía va en contra del ordenamiento jurídico. La amnistía que trae Sánchez ni siquiera tiene el informe previo del letrado mayor del Congreso. La amnistía de Sánchez, presuntamente, ha sido tramitada de forma fraudulenta por la mesa del Congreso. Hay multitud de elementos con los cuales se puede parar. Esa es una de las cosas más importantes. Y ayer, es verdad que todos estábamos muy tristes cuando dijimos que el artículo 39 bis que iba a modificar la ley de juiciamiento civil para poder hacer una cuestión perjudicial ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues no se había aprobado en ese decreto ómnibus, pues estábamos muy tristes. Pero ojo, es que da lo mismo. O sea, Sánchez da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Supremo, amigos, y esa es la buena noticia, el Tribunal Supremo puede hacer una cuestión perjudicial y esa cuestión perjudicial suspendería la ley que se consultara. Por lo tanto, la amnistía quedaría en suspensión. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aunque el artículo 10 de la futura ley de amnistía dice que tiene que ser de aplicación inmediata, la jurisprudencia de Europa y el derecho de la Unión dice que se puede suspender o paralizar provisionalmente hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo haya decidido. Y lo dice directamente la jurisprudencia, como os he dicho, y el artículo 23 del protocolo número 3 del Tratado de la Fundación de la Unión Europea. Por lo tanto, Puigdemont, que querías brindar la amnistía, te la has puesto a tragar. Porque el artículo 43 bis de la Unión Europea lo que hacía era reforzar lo que ya está dicho por el derecho de la Unión y no se puede ir contra ese derecho. Pero, claro, lo que hoy, amigos, ha llegado a Europa con una gran preocupación es la Carta del Sub. Una carta que ha remitido a la comisaria europea del interior y para que, lógicamente, impida el acuerdo entre Sánchez y Junts. Dice que no existe ningún país en Europa que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo Estado. Dice que la transferencia de competencias perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración. Por una sentidización. Porque es que Sánchez va a ceder competencias exclusivas del Estado, como es controlar las fronteras, permisos de residencia, documentación e idioma de acogida. Pero, Sánchez, que habla de la extrema derecha, ¿cómo es posible que a unos partidos racistas supremacistas que gobiernan en Cataluña les des las competencias de inmigración? No se quejaba de Meloni, no se quejaba de no sé quién, pero si es que al final no es que no esté haciendo ningún muro contra la extrema derecha. Es que la extrema derecha es directamente la que dirige al zángano de la Moncloa como quiere. Es el prófugo de la justicia, que es precisamente la extrema derecha de Europa, la que le dice al zángano, salta zángano. Y el zángano salta. ¡Arrástate, zángano, arrástate! Y el zángano se arrastra. ¡Zángano, trágala, trágala, trágala! Y el zángano la traga. En Jules están alucinando hasta qué punto, amigos, este tiparraco se las traga todas dobladas. Como aprendan un poquito Esquerra, Bildu y los ignorantes de Coalición Canaria, y vean que cada vez que hay que aprobar algo pueden sacar mil y unas cosas, amigos, esto va a ser un circo. Un circo dirigido por Don Pirolo y con una serie de payasos que no tienen ninguna gracia. Y recuerden que no los engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar, porque, ojo, después del ridículo de Sánchez, al parecer, ahora dice Sánchez que no, que no, que él salió victorioso. Y, de hecho, en muchos diarios, victoria de Sánchez, victoria. Bueno, yo creo que es que, claro, con un tipo que es capaz de vender hasta lo que no está escrito, pues, lógicamente, puede seguir adelante. Pero no es ninguna victoria. La victoria es de Puigdemont, que es, ahora mismo, el verdadero presidente de gobierno de este país. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PSOE amenazó a Junts con convocar elecciones a finales de julio si no apoyaba los decretos. Pues, hombre, la verdad que Junts no ha apoyado los decretos. Esa es la realidad. Lo que hizo Junts es abstenerse de votar los decretos. No los ha apoyado. O sea, por una extensión le ha dado todo esto. Pero, ojo, y ojo, y lo más importante. Aquí la clave, y luego lo veremos, son los infames de coalición canaria. Si coalición canaria hubiera votado en contra, no se hubieran votado los decretos. Porque se han aprobado 172, 171. ¿Sabes quién es ese uno de más? Los traidores de coalición canaria. Por eso, el Partido Popular tendría que hacerse mirar esa alianza que tiene en Canarias con unos tipos que no son de fiar. Y además, son como estas señoritas de la vida barata. Se venden por nada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues, para cómo está el patio, estoy bien. Me alegro, me alegro. Don Asís, bueno, lo de ayer directamente fue un escándalo. En Europa están directamente alucinando con este tipo que pueda ceder competencias de inmigración, que haya dado lo que le pida. O sea, si Puigdemont mañana dice que la puerta de Alcalá se tiene que ir al centro de Barcelona, Sánchez se lo da. Porque esa es la realidad. ¿Hasta qué punto esto puede aguantar? Porque, claro, ya estamos fuera del Estado de Derecho, ya se ha traspasado el Estado de Derecho, y vamos directamente a una dictadura. ¿Qué se podría hacer para parar esto? Porque, claro, estamos en manos de un profugo de la justicia y de un loco que habita la Moncloa. Sí, o sea, recuerdo que hace como dos años a mí me reprochaban que dijera que Sánchez es un psicópata, pero ser un psicópata es lo menos importante que tiene. Lo que pasó ayer es un espectáculo ya lamentable. Bueno, me está haciendo una pregunta muy concreta, don Jesús, pero no es una pregunta fácil de responder. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, pero lo que debemos hacer es todo. Yo no sé usted, no es que quiera establecer un diálogo, pero yo creo que la oposición tiene que ser frontal. Es decir, lo que se está haciendo en estas semanas y lo que ocurrió ayer es un golpe de Estado. Es que es un golpe de Estado y es un desmontaje salvaje de las instituciones y de la Constitución. Entonces, yo lo que sí tengo claro es que la oposición a ese gobierno golpista, a ese gobierno fascista, porque es que yo creo que son una banda de totalitarios. La oposición tiene que ser total. Entonces, yo creo que no es compatible blanquear a ese gobierno llegando a cualquier tipo de acuerdo parcial con él o a cualquier tipo de diálogo. Entonces, de don Jesús, no sé responder a su pregunta, pero yo creo que hay que oponerse a este gobierno en todos los frentes y con todos los medios legales posibles, en todos. Vamos a escuchar, quiero que escuche a Turul, que dice íbamos a votar no, pero el PSOE fue cediendo y cediendo hasta el último minuto, porque es que ni siquiera se lo cree, Junts, ni siquiera se cree que estén consiguiendo todo esto, porque es que lógicamente solo se lo pueden conseguir con una persona que está enferma con el poder. Vamos a escucharlo. Pues ahí tenemos las declaraciones de Turul. Claro, si es que le dicen que no, y va dando, y va dando. Sí, es que está ocurriendo una cosa, mire, por tener un poco de memoria reciente, bueno, no tan reciente, cuando los nacionalistas elaboraron el Estatuto de Cataluña, el famoso Estatuto, que luego el Tribunal, bueno, declaró inconstitucional unas poquitas cosas, los propios nacionalistas decían en privado que ellos habían aprobado un Estatuto para que no se aprobara, es decir, que no se pensaban que Zapatero iba a aprobar esto. Y lo mismo ha pasado con Sánchez. Lo está explicando usted, pero es que es sorprendente. Es decir, los nacionalistas tenían una postura tan fuerte, tan de extremos, los independentistas, los golpistas de Junts, que tenían claro que el gobierno iba a decir que no. No, entonces iban a llevar un poco, iban a obligar a volver a aprobar decretos, iban a obligar a empezar desde el principio. Eso era su plan. O sea, con lo que no contaban verdaderamente, es con que un irresponsable, un tipo sin ningún escrúpulo, sin ningún límite moral, y en fin, lo cual le da, como decía hace poco Santiago Pascal, le da una ventaja competitiva. No contaban con que Sánchez iba a ceder cosas absolutamente salvajes e indiscutibles. Mire, lo de la amnistía es una barbaridad, es una barbaridad, y no lo vamos a discutir ahora aquí. Pero las competencias en inmigración son competencias exclusivas del Estado. Aparte de las exclusivas del Estado en la Constitución, ¿verdad? Aparte de que están alucinando, deben estar alucinando en la Unión Europea, como usted dice, es que ya en diez minutos, en media hora, tenemos un presidente que puede vender la nación, que puede vender lo que sea. Claro, es que aquí la clave, porque esto nos lleva a un conflicto civil, porque claro, no tiene límites. Claro, lo que pasa es que a mí me preocupa cuál va a ser la actitud de nuestros líderes. Y cuando hablo de líderes, me refiero desde luego a los líderes políticos, pero también a los líderes sociales. Es decir, estamos en un desmontaje de los derechos y libertades de la Constitución, por una parte, y de algo mucho más importante, que es de la propia nación española, de su unidad y de la libertad de todos los españoles. Entonces, todos los líderes sociales deben de ejercer una resistencia pacífica, pero firme, ¿verdad? Entonces, bueno, usted habla de conflicto civil. A mí no me gusta hablar de conflicto civil, porque, bueno, porque puedo entender... No, no, yo no digo conflicto. Digo que, lógicamente, este señor, si no tiene ningún límite ni legal en la Constitución, yo no quiero, Dios me libre, pero es que nos va a llevar directamente. Sí, sí. Es decir, si se pueden hacer estas cosas... O sea, ¿quién nos dice que sus socios o él mismo va a llegar un momento en que pida a la comisión de delitos más graves de los que le están pidiendo? Porque es que yo lo que sostengo, don Jesús, es que lo que está cometiendo el Gobierno de la Nación son delitos. Está cometiendo prevaricaciones, en el mejor de los casos, pero está cometiendo graves delitos. Entonces, en fin, puede, desde luego... O sea, ¿cuánto va de estas barbaridades a, por ejemplo, ilegalizar entidades porque molesten? O a meter en la cárcel a políticos o a líderes sociales porque se opongan a los planes del Gobierno? Bueno, es que está verdaderamente dando un golpe de Estado y con un discurso que usted que lo ha seguido, porque usted ha seguido esa actualidad y la conoce mucho mejor que yo, pero es que la dinámica en Venezuela, en aquella Venezuela de... No sé si... Bueno, recordará usted, en aquella Venezuela del referéndum revocatorio previa a la promoción del referéndum revocatorio, la dinámica en muchos casos era muy parecida, era muy, muy, muy parecida a lo que se está sucediendo ahora. Es verdad que en España, a diferencia, por ejemplo, del año 36 o a diferencia de Venezuela, bueno, pues sigue habiendo una clase media que amortigua, digamos, ciertas tensiones y ciertos enfrentamientos, pero verdaderamente está destrozando todas las garantías jurídicas y sí, va a llegar un momento en que no quede más remedio que una resistencia, yo no digo, desde luego no violenta, pero una resistencia con todas las de la ley, es decir, ocupando la calle e impidiendo físicamente lo que está siendo un golpe de Estado. Pues don Asís Timerman, como siempre, un placer tenerla aquí y reciba un fuerte abrazo. Un placer el mío y muchas gracias por su valentía diaria, don Jesús. Muchísimas gracias a usted. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado, que es don Gabriel Aujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Encantado. Don Gabriel, le voy a leer la siguiente noticia, porque claro, amigos, toda esta locura que estamos viviendo y los decretos, etcétera, tiene sus colaboradores. O sea, Sánchez es un pollo sin cabeza que ya es una carrera hacia adelante sin saber dónde va o sabiendo muy bien dónde va, las cosas como son, pero hay colaboradores y uno de ellos ha sido Coalición Canaria. Miren, el voto de Coalición Canaria salva los decretos de Sánchez. Señor Araujo, Coalición Canaria, que votó a favor de Fijo, que está gobernando con el Partido Popular en Canarias, salva los decretos de Pedro Sánchez. De hecho, el decreto Ómnibus lo salva Coalición Canaria y luego el otro decreto también. Y el tercero lo pasa que Podemos se lo tumba, pero en definitiva, esto es una vergüenza que unos señores como los canarios que se suponen que son de derechas y que defienden Estado de Derecho estén colaborando en un golpe de Estado. No, esto realmente aquí ya no hay ni derecha ni izquierda, aquí directamente es cuestión de dinero, aquí es corrupción directamente, cada cual barre para su casa sin importar absolutamente ni el Estado de Derecho, ni los intereses de la ciudadanía, ni el interés público, no interesa absolutamente nada, nada más que el dinero. El dinero es lo que manda en la política española, señoras y señores, y todos los demás valores han quedado realmente en un segundo plano, se puede decir una cosa y la contraria el siguiente día, coalición canaria es lo mismo, forma gobierno con el PP, que forma con el PSOE, puede formar incluso con Bildu, con quien sea, le da lo mismo, aquí lo que manda es el billete, está clarísimo. Pues amigos, en todo esto que está pasando, pues no se crean que le está saliendo gratis a Sánchez, todo a estas cesiones, porque el desánimo y la desesperación, atención, cunde en el Ejecutivo de Sánchez, dice, así es imposible gobernar, dice, todas las alarmas están encendidas en el gobierno de coalición, la votación de ayer en el Senado era la prueba del algodón para atestar el devenir de la legislatura, y el resultado acaba siendo más que negativo para el Ejecutivo, pero también una moraleja clara para el Partido Socialista, Obrero Español y Sumar, cada votación que quieran llevar al Congreso será traumática porque sus socios no piensan, como avisaron en la investidura, darle un cheque en blanco al sátrapa de la Moncloa. En el Ejecutivo ya preveían tras volver a la Moncloa que sus principales aliados les harían sudar para poder gobernar, pero no calcularon hasta el punto en el que quienes le dieron oxígeno iban a someterles. La minoría parlamentaria con la que gobierna Sánchez les enfrenta negociaciones in extremis continuas y ayer fuentes del Ejecutivo ya reconocían que se encontraban ante una legislatura ingobernable. El panorama político que se le presenta no es nada halagüeño. Reconocían con el partido de Carlos Pusdemont poniendo en riesgo cada votación y subiendo el precio a cada momento. Pero es que amigos, ayer, según informaciones que me han llegado, Pedro Sánchez gritaba como una bestia parda, gritaba al señor Bolaños, le gritaba dadle lo que quiera gritando porque Sánchez le odia a Pusdemont, ahí donde ustedes le ven, pero gritaba dadle lo que pidan, como sea hay que aprobar los decretos. Y se veía al pobre Cerda ahí con la mascarilla hablando. Bueno, el Cerda es que, es que vamos, es que este señor, o sea, ustedes han visto estos mamporreros que van con los cerditos y van a hacer esa cosa de Cerda es, o sea, el mamporrero de Sánchez, vamos, pero que le ha dado mismo, venderse a Pusdemont, que ir al cerdito o llegar a lo que sea, ese tío es capaz de cualquier cosa porque todos los que acompañan a Sánchez, señor, a la ojo, son personas sin escrúpulos. Completamente, yo creo que estamos ante la clase política más decadente en la historia de la democracia, estamos en esta situación ni más ni menos, pues estamos oyendo hablar, evidentemente, se le echa mucho la culpa a la Constitución, al régimen del 78 y demás, pero hay que ver que la Constitución se redactó en un momento en que estos señores, los padres de la Constitución entendían de la honorabilidad de los políticos, entendían que había honra, que había honor en el trabajo político, no pudieron prever que pudieran gobernar España esta caterva de criminales, de traidores, que están ubicados realmente y preocupados en ultrajar tanto a España como a los ciudadanos, entonces, lógicamente, los padres de la Constitución no veían, no podían prever un escenario como el que lamentablemente estamos sufriendo en España, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar, atención, con las sesiones que hizo Sánchez ayer, sesiones que son verdaderas aberraciones jurídicas, pues bueno, tenemos aquí un panel y vamos con una, la primera, la primera sesión que hizo Sánchez que por cierto le ha salido mal porque ya lo hemos dicho tanto a la jurisprudencia del derecho de la Unión como el artículo del tratado de la Fundación hablan de que sí se puede hacer la acción perjudicial y paralizarlo, pero esto era a más a más, era la suspensión del artículo 43 bis que hablaba del bilindaje de la amnistía eliminando como hemos dicho el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. Esto amigos que venía en el famoso decreto omnibus pues Sánchez se vendió, de hecho esto era una cosa que le pedía Europa a cambio de los 10.000 millones de euros, a ver cómo vende también estos decretos Sánchez a Europa porque Europa amigos están ya Sánchez es un apestado y no quiere nadie saber nada de él y además sabe que está poniendo en graves riesgos España y puede poner en graves riesgos la estabilidad europea. Otras cosas que fue cediendo Sánchez pues la publicación de las balanzas fiscales del Estado con Cataluña ahí lo tenemos también la cesión total de las competencias de inmigración ojo que esto es una vulneración del artículo 45 de la constitución y del artículo 149 que habla de que estas competencias son exclusivas del Estado y esto también ha sonado pues a cuerno quebado en Europa también costo total de las bonificaciones de transporte público en Cataluña para el Estado o sea que ustedes que ustedes lo que van a hacer es que los catalanes todas las bonificaciones que tengan en el transporte se las van a robar a ustedes se las van a robar van a ir a la cartera se la van a sacar la cartera y le van a decir esto no 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 para usted para la luz el agua no no para los supremacistas catalanes que quieren destruir la Unión de España sigamos atención reconocimientos de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local yo ya no sé qué reconocimientos quiere tener ya Cataluña que nunca ha sido ni una nación ni un estado ni un reino y por último reforma de la ley de sociedad de capital para forzar a las empresas a volver a Cataluña algo increíble amigos algo increíble ¿por qué? porque en ninguna ley del mundo se puede obligar a una empresa ni a volver a Cataluña ni a quedarse en Cataluña todo lo que está haciendo Sánchez amigos es triturar el estado de derecho triturar los tratados que tenemos con la Unión Europea y esto no se va a consentir porque lógicamente Europa no puede tener un estado bananero bolivariano dentro de la Unión pero ojo ¿qué es lo que pasó en la votación de ayer? atención a lo que pasó en la votación de ayer porque se cayó este no es pónganme en el otro lo que se cayó se cayó directamente el voto telemático a ver si no lo ponen en pantalla cuando se cayó el voto telemático hubo un fallo informático en el voto telemático del Congreso pues hay que recordar que el gobierno español despidió a 12 informáticos independientes del Congreso y los sustituyó por funcionarios afines la dirección de tecnologías de la información y las comunicaciones de la secretaría del Congreso de Diputados deja de ser independiente esto ocurre junto a la expulsión del letrado mayor del Congreso por no querer tramitar la ley de amnistía al considerarlo un dédito vamos al siguiente panel y vamos a ver los puntos lo que pasó ayer lo que pasó ayer el fallo informático como hemos dicho en el voto telemático del Congreso Junts dice que votará que no ahí lo tiene luego el segundo punto se procede a votar los decretos cuando se procede a votar los decretos se cae el sistema y 30 diputados de la oposición no pueden votar telemáticamente y ojo que pasa en el cuarto punto se da más tiempo para votar y el PSOE tiene un rato más para convencer a Junts Junts no vota y el decreto se aprueba esto es lo que pasó ayer amigos llevamos mucho tiempo hablando de cómo se controla los sistemas informáticos y Sánchez ha quitado al letrado mayor del Congreso para que no haga informes que podrían llevarle a la cárcel y a los informáticos del Congreso pues a saber a qué ha metido a su primo y a la migueta del lado para poder hacer trampitas como esta señor Araujo usted que es un experto perito forense y ha auditado muchos sistemas de votación como estos telemáticos ¿qué opina usted? Bueno ayer casi en directo el momento que ocurría esta incidencia lo he publicado también en las redes y ha puesto pues bueno comienza la magia porque evidentemente es raro que un sistema telemático pueda caerse de la manera que ha ocurrido y evidentemente se ha instrumentalizado ni más ni menos para dar más tiempo para esa cábala para esas negociaciones lamentablemente completamente anticonstitucionales con esas sesiones que usted decía don Jesús y esto lo vamos a lamentablemente a presenciar muchas más veces siempre que Sánchez necesite tiempo para hacer cualquier cosa en el Congreso y eso sea pendiente de una votación siempre se va a caer este sistema lo dijeron los informáticos despedidos que precisamente esa posibilidad cabía pues precisamente eso es lo que dijo el jefe de informáticos aquí tenemos la noticia dice habla el informático despedido por el Congreso Sánchez quiere controlar el sistema de votaciones en leyes como la amnistía ojo Sánchez ha cambiado los informáticos para utilizar el sistema telemático a su antojo es que cuando cuando hay algunos que se creen que aquí no pasa nada y que hay que seguir el sistema respetando los cauces oiga que le están dando un golpe de estado que no han tramitado la ley de amnistía con un informe de premio del letrado mayor del Congreso que presuntamente la mesa ha tramitado la ley de amnistía de forma fraudulenta que le están cambiando los informáticos que cada vez que haya una votación de este tipo van a utilizarlo para haceros trampas señor Araujo que se podría que podría hacer la oposición la pregunta del millón para usted bueno primero precisar que se puede y que no se puede hacer con el sistema de votación electrónica otro de los informáticos también entrevistados en su momento ha dicho que con un sencillo programa se podía controlar el sistema de votación y esto no es que se altere la votación de la oposición no es que si la bancada del PP vota a favor le van a poner que vota en contra no lo que le permite a Sánchez es controlar a su propia bancada el evitar la disidencia el acallar esas voces contrarias a la amnistía que tenía por lo menos eran muy fuertes esas voces hace algunas semanas ahora es cierto que se han acallado nos podemos preguntar por qué se ha acallado y cómo ha logrado Sánchez acallar esas voces críticas dentro de su propio partido no obstante tiene esa prerrogativa esa posibilidad de controlar las votaciones de su propia bancada y esto es especialmente preocupante pues vamos a continuar amigos porque atención a estas noticias a este panel que nos dice que el 72% de los españoles está en contra de la amnistía incluido un 41% del PSOE y un 51% de los catalanes y ojo cómo ha ido evolucionando todo que empezó con un 76,6% subió tuvo su tope máximo de que la gente estuviera contra la amnistía hasta un 77,5% atención que los medios sanchistas están de alguna forma influyendo en la opinión pública porque llegó a bajar hasta un 69,1% casi 8 puntos y ahora parecer de nuevo revierte la gente que está en contra de la amnistía aquí en España pero cómo ha ido evolucionando en Cataluña en Cataluña que la amnistía la veían con buenos ojos un 64,2% pues ha ido decayendo hasta un mínimo de 48,6% que quiere decir que ha bajado hasta 16 puntos en Cataluña si está afectando aunque ahora ha habido un rigero de punte y el 51,5% de los catalanes está en contra de ello y luego entre los votantes del Partido Socialista pues vemos que hay un 41% ha pasado un 46,9% a un 41% efectivamente yo lo que no entiendo es si el 41% del votante del Partido Socialista está en contra de la amnistía cómo siguen votando a Pedro Sánchez señor Araujo ¿qué opina usted? Bueno esto está claro esto es recurrir al voto cautivo ¿no? a ese mensaje de bueno por lo menos no gobierna la derecha lamentablemente esa instrumentalización del mensaje político está calando dentro del electorado socialista que vota ya por tradición lo que llamamos es el voto cautivo gente que siempre ha votado el PSOE esté quien esté e imponga las medidas que imponga le doy lo mismo gente que de toda la vida ha votado al socialismo y va a seguir votando y también está muy aferrado a ese discurso lamentablemente sectario de decir bueno pues por lo menos no gobierna la derecha y eso lamentablemente es lo que está mancillando claramente la pluralidad política está comprometiendo demasiado y es lo que ha hecho en valentonarse a Sánchez que esta misma tarde don Jesús ha dicho que el camino hacia el progreso va en la manera de controlar la pluralidad política lo ha dicho esta misma tarde yo estaba atónito escuchando a Sánchez esta misma tarde diciendo esto y habla ya directamente de control es decir que está completamente desatado tiene una borrachera de poder absoluta y yo creo que vamos a asistir a muchas más barbaridades en las próximas semanas lamentablemente pues amigos vamos a continuar y voy a ponerles un vídeo atención doña Rogelia en plena acción más doña Rogelia que nunca atención Díaz acusa Podemos de golpear a trabajadores como con el PP y vos por tumbar la reforma del subsidio vamos a escucharla ayer la derecha la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados y las paradas españolas ayer han tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a las mujeres transfronterizas las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y a Melilla y a trabajar pues con el voto en contra de Podemos de Vox y del PP hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que hoy con el voto en contra del PP de Vox y de Podemos se quedan sin subsidio por desempleo han votado no a que hoy los trabajadores de la agricultura eventual amigos han visto al tipo que estaba al lado con la otra mirándolo parecía que lo habían sacado de un tebeo de Mortadelo y Filimón directamente a ver Rogelia los que no hicieron sacar tu decreto precisamente fue Junts que nos votó que directamente se abstuvo porque vosotros vosotros no tenéis mayoría en el Congreso pero no digas que es que vos y el Partido Popular a la gente le va a quitar el paro de subsidio y desempleo no no o sea que pueden llamar por teléfono aquí cualquier persona que esté recibiendo el paro no 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 lo que tú dices es que ese subsidio para ir comprando botitos pues no lo ha renovado pero no el subsidio desempleo aquí existe y existirá hay otra cosa que esta medida era a partir de junio de 2024 que es lo que veníamos nosotros criticando que para qué se utiliza un decreto para una medida que iba a entrar en junio de 2024 por tanto este decreto que se le han echado para atrás perfectamente lo podrá negociar por las vías normales de aquí a junio y amigo vamos muy rápido porque atención los policías estallan atención ante la cesión de la inmigración a Cataluña porque dice que desintegra la policía nacional en la región tenemos al otro lado de Escaida David Azañón buenas noches don David ¿cómo está usted? Hola buenas noches ¿por qué ceder las competencias de inmigración de forma ilegal a un gobierno separatista racista y supremacista pone en peligro la seguridad de Europa de España y sobre todo la efectividad a la hora de actuar de la policía nacional? Pues muy sencillo yo tuve un jefe que es un inspector jefe que fue asesor de un ministro de trabajo del PSOE y me lo dijo muy claro en su día me dijo David los políticos quieren únicamente dos cosas llegar al poder y mantenerse en él y el presidente de gobierno actual pues quiere mantenerse el poder a toda costa como han hecho sus antecesores lo que pasa que llevamos un par de un par de gobiernos incluyendo Mariano Rajoy que vamos de mal en peor y evidentemente eso vulnera la constitución española pero como la constitución española es con un gran lupanar que todo el mundo se le asalta a la torera pues veremos a dónde vamos darle las competencias a la generalidad a la hora de la inmigración crearía un auténtico roto al resto de España esto cómo podría cómo perjudicaría al resto de los españoles pues bastante yo en los años 2004 2007 estuve trabajando en la Comisaría General de Información contra el tema del yihadismo y tal evidentemente la peor comunidad autónoma en cuanto al tema de la amenaza yihadista es Cataluña esto sin duda y eso ya han pasado 20 años con esto que le quiero decir lo que han querido fomentar los independentistas es aumentar la inmigración marroquí porque ellos no quieren no hablan castellano no hablan español entonces han evitado la inmigración sudamericana o hispanoamericana para intentar ellos imponer el idioma del catalán ¿qué pasa con esto? pues que ahora ¿qué quieren hacer? quedarse con sus competencias y enviarnos ¿a quién? ¿no van a mandar a los marroquíes que trabajan legalmente en España que no delinquen? no nos van a mandar a los delincuentes entonces son malos pero no son tontos claro el problema es que ¿quién les hace caso? e insisto que yo critico ahora mismo a presidente del gobierno como a sus antecesores porque esto viene sembrado en la boca de Felipe González y de Aznar que fueron quienes se dieron las competencias y fueron poco a poco sembrando el óxido al resto de España claro pues don David Azañón como siempre un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Mundo al Rojo muchas gracias a vosotros hasta luego señor muy rápido señor Araujo pues adicionalmente creo que realmente es gravísimo esta sesión de las competencias esta mañana escuchaba en Radio Cataluña a Jordi Turul de Junts diciendo que ellos específicamente el tema de la ley de inmigración la iban a instrumentalizar para deportar a los delincuentes reincidentes eso evidentemente amerita esa posición xenófoba que tienen ellos y de expulsar realmente de Cataluña como si fuera un estado independiente sí 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 efectivamente y otra cosa mire le voy a aventurar una medida que vamos a tener que sufrir a partir del momento de que esta medida se vaya a poner en marcha y es que quieren otra vez establecer control de fronteras en todo Cataluña no descartemos la posibilidad de que tengamos nosotros que ir a Cataluña y pasar un control de fronteras y exhibir nuestro DNI para poder entrar a Cataluña este es el sueño húmedo lamentablemente los independentistas van a poner esos controles fronterizos la Unión Europea evidentemente va a poner el grito en el cielo diciendo no no dentro de la Unión Europea no se pueden poner controles fronterizos y ellos van a decir bueno pero nosotros seamos independientes denos por favor el estatus el reconocimiento de estado independiente y nosotros quitamos los puestos fronterizos o sea que realmente estamos abocados lamentablemente a eso a tener que otra vez enseñar el DNI cada vez que tengamos que entrar a Cataluña pues amigos la verdad que la situación se complica por momentos pero si ustedes van a salir este fin de semana y se va a convertir en esa noche que sale con los amigos a tomar una copita en una noche muy larga muy larga y al día siguiente pues tiene una terrible resaca pues yo que le voy a recomendar estate tos amigos el remedio contra las resacas y esos terribles dolores de cabeza ya o sea este domingo cuando se levante después de salir el sábado tómate un estate tos y olvídate de esos horribles dolores de resaca de cabeza ¿y dónde puedo encontrarlo? pues lo puedo encontrar en naturehouse.es o su tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335 estate tos y olvídate de resaca nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque ojo que ayer Sánchez parecía que nos había colado un auténtico crochet a la democracia pero atención el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que querían reformar y meterlo no hacía falta hacerlo simplemente era para reforzar algo que ya puede hacer el tribunal supremo el tribunal supremo según la jurisprudencia y el derecho de la unión puede hacer una acción prejudicial y que mientras se hace se suspenda por lo tanto el artículo 10 de la amnistía que dice que tiene aplicación inmediata estaría ya tumbado de antemano nos vamos a publicidad vamos a hablar de esto y de muchos más no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Patú para la esa lağ just iglesia benatar